jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué es esta rata? ¿Jalas? Tiempo para hacer algo que suceda ¿Puedo meterlo? No, primero ahí, ¿te vas? ¡Se ha chupado! Uy, con ronda salió A quien no le gusta el kuchi, kuchi a quien, a tu primita le gusta el kuchi Mata a los zombies ¿Qué haces pegando, Naoshi? Corre, nomás reí Ese Nao se cree pendejo, ¿no? Dime que te has chupado por tu culpa, kuchi という Spike dijo que necesitabas reconectarlo Claro, pero cualquier reconecto a minuto 3, pero no después que los maten a los dos Miradá, te lo que haces abajo Si tienes un granillo a minuto 1, chico Si tienes un granillo a minuto 1, por igual estoy bien Como estás, me haré bien... Si antes hubieras chupado arriba, hubiéramos chupado la línea El EG Totodile de Matthew donó 100 estrellas. Gosu, versátil y con pelo que más puede pedir EG. Una vez que estoy haciendo sin vidas viendo a un pelado incluyéndome. Quieres acá, mira, me lo puedo dar. Tiene Heysel Never, tiene Heysel Never. Voy a... ¡Estoy en ataque! ¡Que ya está terminado! Tu torero debajo está bajo la caja. Puedes ver todo aquí. Aquí Voy a comenzar a moverme Puedo matar a cada rato al SF, pucha Arriba, miren Tu torre debajo está bajo ataque ¿Qué? ¡Poche, juega conmigo, por favor! ¡Poche, juega conmigo, por favor! ¡Poche a tu madre, ya! El Timber dejó a Starbot y me hiciera paso a... ¡Poche, el Cielo! ¡En la marcha! ¡Oh, sí muere el Timber con la cereza! ¡Apente de una nada! ¡Apente de una nada! ¡Apente de una nada! ¡Apente de una nada! You want to die, maybe? ¿Toskin? ¿Toskin to me? ¡Apente de una lo vea! ¡Apente de una diaposita! ¡Apente de unaら, apente de una! ¡Los de un campeón! ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, mierda! ¿Estás jugando basca tú? ¡Olé! ¡Ah, huevón! ¡Ese pastel está loco! ¡Ese locazo se metió a matarme! ¿Se dan cuenta que mi p*** es tan sabrosa, huevón? ¿Qué pasa en estas cosas, huevón? Una huevada, huevón, ¿no? ¿Qué onda? ¿Estás jugando? ¡No tienes que hacer esto para mí! Tiny, por favor, ¡vamos rápido! ¿Seguimos sin smoke? Usa, usa también. Lo muere, lo muere, lo muere. ¡No te lo muere! ¡Gracias! No, mira, puede ser medio data. Un empalo, hazlo, maracate. No has sacado beca, has sacado sin mego. ¡A la mierda, hún! ¡Ese Rekimaru causa que especial, hún! Bueno, no sé, porque ha sacado otra vez, hún. ¿Por qué he sacado otra vez lvl 2, huevón? No lo vale para ni p***, hún. Pero pa' ni pinchito, vale esa vaga Abajo Tiene otra vela veloza ¿Este uno muere? Jorge Michael Jordan donó 100 estrellas Apaga mierda, necesito dormir enojado Estás muerto Muchas gracias Jorge por la ganación Next time just Torcerá de su lado nomás ¿Para lo primero? ¿Qué es? Just a little longer ¿Qué es? ¿Qué es lo primero? 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 No estoy con mano por eso el trono ¿Qué es lo primero? No estoy con mano por eso el trono No estoy con mano por eso el trono No tengo miedo la cara, no tengo miedo de caer Ya rompió, rompió, rompió Rompió, rompió, rompió No me va a marcarte Porque tomo... 3 2 2 2 3 13 14 12 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Falta 20 segundos para yo revivir, esperen, cuidado, cuidado. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. He sido matado. ¿No lo acabamos? Si lo acabamos con la de arriba. No tiene porting. No lo es. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Los enemigos de la guerra. Tengo que ir con las acciones. Si te preocupes... ¡Maldita la granja! ¿Dónde crees que tú eres...? ¡Voy a la granja! Sí, sí, sí. ¡Voy a la granja! ¡Vamos a la granja! ¿Qué es eso? No estoy listo para nada. ¿Qué fue? ¡Tamare! Estoy lajo. Estoy lajo. Como una ojo dañosa el culo, estoy lajo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Porzame! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? No puedo pelear a Gato. No tengo nada. ¡Vacate! 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 Cabeza... En este caso.. No entiendo... No entiendo que te atreves. No entiendo que te atreves. ¿La dama con el.. La dama con el que te atreves? No entiendo que te atreves. ¡Exi! No me he dicho... No entiendo que te atreves. ¡Que me hagas que te atreves! Ayyyyyyyyyy ¡Ese edad causa! Un saludo.